Entre unos almacenes con dos ametralladoras Y cogí como rehenes a sesenta y tres señoras Y exigí tu liberación a ese pedazo de cabrón Que le robó tu corazón Han pasado varias horas y no he conseguido nada Solte a cuatro señoras, tres por plastas y una embarazada Y exigí tu liberación a ese pedazo de cabrón Que me robó tu corazón Me han atacado las viejas Como un auténtico enjambre Por eso estoy entre rejas Pero haré huelga de hambre Para exigir tu liberación a ese pedazo de cabrón Que le robó tu corazón Y ya del tirón le pediré a televisión que retire los anuncios de Don Simón De Don Simón, de Don Simón De Don Simón, de Don Simón Creo que me voy a dar al Don Simón Na 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 ¡Suscríbete al canal!